¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo del motorsport mundial y bueno ahora les voy a hablar de la compañía Audi porque Audi regresa a los rallies con un modelo 100% eléctrico para el Dakar de 2022 y bueno como sabemos la compañía automotriz de los cuatro anillos va a cambiar la fórmula E por un inédito proyecto en el rally más salvaje del planeta aparte de eso va a preparar su regreso al mundial de resistencia con una máquina para la categoría LM DH y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno el gran historial que tiene hoy en día la compañía de los cuatro aros o sea Audi en el mundo de la competición automovilística se debe en una gran parte a dos grandes disciplinas los rallies con el famoso Audi 4 que marcó un antes y un después en los años 80 y también por supuesto la resistencia donde había logrado 13 triunfos en Le Mans en solo 18 carreras bueno la presencia de Audi en los últimos años sin embargo se había reducido principalmente a la fórmula E después más después de su salida del DTM sin embargo la división deportiva de la automotriz de los cuatro aros lo sorprendió con un inesperado que ha supuesto todo un bombazo en el mundo del motoresport mundial y es que Audi anunció que va a competir por primera vez en el rally Dakar en 2022 y lo va a hacer además con un ambicioso proyecto en forma de un prototipo totalmente eléctrico bueno el anuncio supone el regreso de Audi al mundo de los rallies después de su presencia en el mundial en los años 1980 mostrando al mundo la tecnología 4 aunque esta vez será en un campo completamente nuevo para ellos cambiando los tramos por la desafiante duna de los desiertos del rally Dakar de esta manera Audi va a cambiar la fórmula E a la que dirá adiós como conjunto de fábrica después de terminar la temporada 2021 después de que consiguieran un título de pilotos en 2017 y otro de equipo en 2018 con 12 triunfos y 43 presencia en el podio por este nuevo programa en el rally Dakar aunque Audi todavía no dio más detalles acerca de este auto con el que van a saltar el rally más exigente del mundo a partir del año 2022 si ha mostrado una primera imagen de lo que será su imponente prototipo para los rally rides con enormes ruedas todoterreno un techo bastante bajo y una mirada rasgada aunque más importantes son las pinceladas que ha dejado acerca de su sistema por función 100% eléctrico el cual va a estar alimentado por una batería de alto voltaje pero que también va a estar acompañado por un eficiente motor TFSI que va a funcionar como un generador que irá cargando la mencionada batería de este modo Audi va a crear un prototipo totalmente eléctrico el primero creado por un gran fabricante para el rally Dakar pero que podrá extender de manera considerable su autonomía gracias a la ayuda de un motor térmico según lo que dice Marcus Dusman este es un nuevo paso en su objetivo para electrificar a la automotriz de los cuatro aros también con una mayor apuesta en el mundo del deporte motor poniendo su tecnología a prueba a las condiciones más extremas que ofrece por ejemplo el rally Dakar un campeonato en el que también valora la libertad técnica que ofrece y que por tanto les proporciona un laboratorio perfecto para someterlo a un examen sin embargo esta no fue la única noticia que dejó Audiosport para su nuevo plan durante los años siguientes y es que el director de la filial Julius Zivak también asegura que están valorando la participación en otros certámenes de talla mundial de hecho ya anuncia que ya están preparando para entrar en la nueva categoría de máquinas prototipo LMDH creada por el ACO en conjunto con IMSA y que va a permitir a Audi regresar a la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans además aparte de poder competir en las grandes pruebas del certamen automovilístico norteamericano incluyendo también las también famosas 24 horas de Daytona de esta manera y a la espera de que se den más detalles al respecto Audi se va a sumar a otras grandes firmas automotrices como la japonesa Toyota o la Gala Peugeot que van a crear su prototipo bajo el reglamento Hypercar y a posibles contrincantes que ya han casi confirmado su participación con una máquina LMDH como por ejemplo la norteamericana Cadillac, la alemana Porsche o la inglesa McLaren y con esto me despido, adiós, camifuera, chao